Aquí empieza la pista de tierra que va desde Espuy hasta la ermita de Mara de Déu de Fa. Desde el comienzo, el camino empieza a subir de forma constante, habiendo tramos de una pendiente bastante pronunciada. Nos encontramos en las primeras curvas cerradas, que es la parte más complicada de esta pista, por estar en pendiente, tener gravilla y sobre todo piedras de pizarra bastante grandes y que son bastante resbaladitas. Importante tener una velocidad constante para tener tracción en todo momento y no quedarte parado en alguna de las cuestas. Dejo distancia con mi compañero para evitar que me guíen piedras que puedan salir desprendidas de su neumático. El trayecto hacia la ermita es en dirección sur del valle. Esta es la parte más comprometida de toda la pista, ya que hay unas piedras de pizarra muy grandes y muy resbaladitas. Y a menos de un metro, a nuestra izquierda, hay un barranco, con lo cual si nuestra moto resbalara o deslizase, nos iríamos montaña abajo. La pista es de tierra compacta porque hace un par de días que no llueve. Encontramos bastante gravilla de tamaño medio, piedras más grandes y sobre todo la mayor dificultad son las piedras de pizarra, que son bastante resbaladitas. Solo en tres puntos nos encontramos un poco de agua que baja de la montaña, pero en ningún momento tenemos que badear ningún río. Las vistas son espectaculares. El camino no está muy roto, solo de vez en cuando encontramos algunos agujeros o baches más importantes, pero que son fácilmente sorteables. Esta pista en invierno normalmente está cubierta de niñez. Con lo cual solo se puede realizar en primavera o verano y también importante que no haya llovido los días anteriores, ya que la acumulación de barro puede hacerla bastante intransitable. Estamos llegando a la ermita Mara de Odefa, que está en la altura de 1595 y desde donde hay unas vistas espectaculares de toda la Valle Fosca. Música Aunque la pista continúa y puedes hacer un recorrido prácticamente circular, nosotros ya damos media vuelta y regresamos a Spuil. Música Destacando el pic de Peguera, que hace 2.983 metros. Música Durante la bajada también vamos a una velocidad constante y llevamos lógicamente desconectado tanto el control de tracción como el ABS. Música Música Esta pista es muy poco transitada, solo a fines de semana y en verano puede se contratar algún excursionista y algún control valiente con la mountain bike. Música La pista no presenta grandes complicaciones ni ningún punto que sea conflictivo, solo a considerar cuando al hacer de subida las 3 o 4 curvas que hay bastante cerrada y que puede ser un poco deslizante y también donde están las piedras de pizarra resbaladiza y el barranco que te queda cerca, que puede ser un poco, puede dar un poco de respeto. Música Con lo cual no la recomendaría para principiantes a no ser que vayan acompañados por alguno que sea un poco más experto. Música